Esa noche de abril, esos besos que sentí No los puedo olvidar, ¿cuándo volverán? Ese abrazo que te di, las canciones que te escribí No hay manera de olvidar, esa noche de abril Me pregunto si algún día déjale de escribir Sobre ti, para ti Quedan segundos en el recuerdo que dejaste Antes de olvidarte, tú me llamaste Y me suplicaste que me aferrara a todo lo que un día fuimos Que no me cerrara, que te esperara Sin decir nada Y así empecé de cero A olvidarte Esta noche prometí No volverte a escribir Mis palabras que se van y dejan de alcanzarte Cuento los minutos para volver a sentir Lo que sentí Lo que sentí Junto a ti Quedan segundos en el recuerdo que dejaste Antes de olvidarte Me llamaste Y me suplicaste Que me aferra Que me aferra a todo lo que un día fuimos Que no me cerrara Que te esperara Sin decir nada Sin decir nada Y así empecé de cero Olvidarte No No puedo creer Que esto sea verdad Dejarte y Perder mi otra mitad No puedo creerlo No puedo creerlo No Quedan segundos Para olvidarte Dejarte y verte Quedan segundos Quedas seguro, creyéndonos Para olvidarte, dejarte irte Quedas seguro Quedas seguro, creyéndonos Para olvidarte, dejarte irte Quedas seguro Quedas seguro, creyéndonos